Portugal, que está confinado desde el pasado día 15 para intentar parar la tercera ola de coronavirus, vuelve este domingo a las urnas. Tienen que elegir al presidente del país, un cargo de bastante importancia en este sistema semipresidencialista. El presidente de Portugal tiene el poder, por ejemplo, de convocar y decretar el estado de emergencia, algo que ha sido fundamental durante este primer año de pandemia. Más de 10 millones de portugueses están llamados a votar en estas elecciones en las que las medidas de seguridad serán esenciales. Por un lado, la distancia. Por otro, medidas adicionales de higiene se les ha recomendado, por ejemplo, que lleven sus propios bolígrafos para votar y así no tengan demasiado contacto con otros elementos. Más de 200.000 personas se inscribieron para votar anticipadamente. Al final han sido algo menos de esa cifra los que efectivamente lo hicieron el domingo pasado. Se espera que para este domingo la abstención sea una de las mayores protagonistas de estos comicios a los que se presentan siete candidatos y donde el claro favorito es el actual mandatario, Marcelo Revelo de Sousa. Desde Lisboa, para la Agencia F, Cintia de Benito.